Y esto pues sigo con esto que es Death Stranding no sé por qué me está entreteniendo demasiado de este juego de hecho desde que lo empecé me agradó el pasar y perder el tiempo dentro de este mapa que parece Zelda Breath of the Wild ahorita se supone que debo de prepararme para poder ir a un centro meteorológico y liberar esa opción que me permite conocer el estado del tiempo del clima sobre todo cuando cuando cae la lluvia la lluvia ácida y pues poder realizar mejor las entregas no sé evitar qué pues cuando llueve se presenten estos monstruos todos raros feos que prácticamente he tenido bastantes problemas con ellos porque me desespero demasiado con la idea de estar o de caminar de manera sigilosa prácticamente pues es sigilo todo ese desmadre y me agrada pero me desespera aún así me agrada este más que nada ahora que ya pues fui oído liberando mejores armas las granadas de sangre para poder evitar que pues estos estos entes puedan detenerme y matarme y tener que reiniciar todo este desmadre la verdad es que ya me pasó ya me pasó ya me mataron este y bueno vale madre pero todavía no lo no he muerto con con una carga especial que se supone que esto es parte de la historia este pues todavía no no me ha pasado nada entonces más adelante a ver qué tal lo que quiero es evitar eso morir no morir y que tenga que volver a empezar todo ese desmadre pero pues al final de cuentas de eso se trata el juego lo que me está gustando mucho de todo este desmadre es que puede utilizar ciertas construcciones de otros compañeros camaradas amigos stront que han jugado esto que han avanzado un poquito más en todo este desmadre y hasta cierto punto como que le quita cierta dificultad como que de alguna manera está evitando que me desesperen mucho pero también me está invitando a que continúe con esas cosas que otros jugadores han creado así que creo que si en algún momento estoy estuviese solo completamente tuviese yo que avanzar muy muy de a huevo hacia mi próximo objetivo sin contar con este tipo de ayuda este juego ya lo hubiera mandado al carajo no yo creo que me hubiese emocionado tanto el tener por ejemplo una carretera y que en algún punto en algún momento yo pueda crear mis propias carreteras es solamente que aquí no aquí no la puedo crear pero ya está entonces nada más necesito poner materiales y crearla no porque ya es una creación de alguien más que jugó y que ya avanzó y que ya sufrió entonces por esa parte está padre por esa parte está bonito porque como que me invita a querer este crear con hacer mis propias construcciones y facilitarme esto de las entregas y pues me invita mucho a tratar de seguir avanzando en el juego muy a pesar de que pues al final de cuentas es este juego de entrega juego de ser uber de ser rapi pues esas esas aplicaciones de esto de poner al señor lluvia como uno de los obstáculos acá del juego me agrada bastante digo este todos pensamos en lo bonito que es la lluvia cuando estamos a resguardo cuando estamos estás en tu casa o estás en tu oficina estás esperando a que pase la lluvia y todo bien chido todo bien padre pero pues no te pones a pensar en no te pones a pensar que pues hay personas que están pues caminando en la lluvia mojándose valiendo madre este peor aún si vives en la ciudad de méxico vives en oaxaca vives en esos lugares donde se empieza a inundar y vales para pura madre y acá viene y nos dicen este juego para que se ponga más chingón más complicado más bonito más interesante tiene un desafío elemental que tienes que sortear por el momento no sabes cómo hacerlo pero ahorita que llegues a este centro climatológico pues ya vas a saber qué pedo entonces está padre por un lado está muy muy padre que utilicen la lluvia como desafío elemental para poder sortear sortear este este terreno además de los beatis creo que se llamaban bueno estos enemigos estas estos entes que son parecen ser parecen ser atraídos por el agua y que pues pueden causar tu muerte prematura lo bueno que soy un chingón y puedo revivir así que pues sin pedos no se hace pero al final de cuentas uno no quiere no quiere morir al final de cuentas uno quiere hacer bien la misión entregar los 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 paquetes y pues que te den te den tus likes te den tu dinero te den tu propina los besitos la morrayita que pues te hace bien te va a ayudar un chingo te va a hacerte hacerte sentir feliz todavía se me siguen dificultando algunas cosas con respecto a los usos de la granada no tengo ni idea de cómo funciona así que para mí esto fue como una prueba de saber qué demonios están haciendo cada una de las granadas que me están dando qué es lo que o como diablos puedo utilizarlas o qué es lo que hacen para saber pues qué onda con esto no es si estas cosas se destruyen se van a otro lado se mueven o qué sé yo no sé pero pues sí o sea no tenía ni puta idea pero bueno espero que funcione lo mejor de todo esto lo mejor de todo esto es que ahí está mi pinche manita me voy de puta madre más tranquilo cabrón aquí peligro y yo no me pedo me pedo sigo sigo conmigo sin pedo sin pedos pierdo todo sin broncas que todo se vea el carajo así valió valió madre todo no sabía que las granadas de sangre te aturdía todo se fue al carajo aquí conmigo todo se fue al carajo no sé qué diablos hice no sé cómo diablos escapé de todo este desmadre por lo menos lo logré o bueno por el momento lo logré hay que reparar la carga porque no queremos que todo esto valga a tope y se vaya al carajo y tenga que volver a hacer esto y pues no mames no jodas qué desmadre la neta y eso me pasa por no saber qué hacer o cómo funciona todo lo que estoy utilizando no tener ni una maldita idea de lo que hago es mi culpa es mi culpa es mi culpa no pero si es mi culpa no saber si no te pensas que tenía miedo no te pensas que te — no te pensas que te — no te aportes no me he quedado no te es la mas no te Fueled no te duro no te sientes y van a ir no te ne me quedan no te encararga no te pedale no te voy ¡Gracias! Es por esto que no me gusta la lluvia, se pone bien complicado con esos manitos monstruos Entes, lo que sea, digo, voy a aprender a seguir utilizando o aprender a utilizar estas armas pero sí se vuelve un poco complicado, pero ¡eh! lo logré, ¿no? por lo menos voy a poder llegar con bien a mi destino Tarde me di cuenta que mis escaleras habían valido queso El destino no quería que siguiera utilizando esas pobres escaleras Y eso que había pensado que yo, bueno, me quedé con la idea de que había ganado todo todo lo que tiré por culpa de los entes esos He puesto todo, pero, pues, no, tristelete, ¿no? Me dio madre Me gusta lo que hace el robotcito Esa onda que te avisa cuando hay peligro y problemas En la forma como que... de hermanita haciendo... Ok, amigo, lo lograste, eres un chingón, por fin Salimos de este maldito desmalte tan horrible Está, está padre Es un muy bonito agregado ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no ¡Gracias! Tengo que decirles que esta sensación que te da el juego de haber llegado a destino De que al fin le diste esa meta que te propone este desmadre Está bien padre, es bastante satisfactorio aunque no lo crean Me da mucho, me da mucha calma, está muy chingo Yo creo que eso es parte del juego, que lograré esa satisfacción de haber completado la tarea De haber sorteado sus malditos obstáculos Está bonito, es algo que hace bastante bien este endemoniado y horrible juego Y lo bueno es que no solté la maldita carga Imagínense haberla soltado y tener que volver a empezar a hacer esto de nuevo Que pinche, pinche de su madre Tuve, creo que si tuve bastante suerte Aunque como lo había comentado nunca me ha pasado O por lo menos hasta ahorita no me ha pasado Que haya perdido la carga Sabo quizás cuando me asaltaron Me asaltó el pueblo bueno Pero pues no, por lo menos no No y espero que no me pase Y si me pasa pues me pido Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Once you connect us to the network, we'll be able to share our measurements with everyone. You mind doing the honors? I don't know if they were able to share the connections or who knows. But the truth is, it looks cool. I'm going to buy these USB memories and convert them into a collar. So, I'm going to get a little bit of a destrending. El asunto Ahora ya tengo la habilidad de Crear refugios Antimengua Y bueno pues Me va a funcionar Ah y también lo del refugio Ahora si ya puedo crear un refugio Ay Lo de los pronósticos Meteorológicos Ahora puedo saber donde diablos va a llover A donde llueve A que hora llueve Cuanto tiempo dura Y todo ese desmadre Sin duda Va a ser menos complicado Este desmadre Con respecto a la lluvia Y esperar a que llueva O sea a donde va a llover En que momento Cuanto tiempo tengo que esperar O saber que onda Con todo este desmadre Así que estuvo bien Me agradaron esas mejoras Están chidas Están muy 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 padres Yo veo que tienes que tener la estación de la estación de la lluvia Están en línea Excelente trabajo De la estación de la estación de la luz ¡Gracias! pronóstico meteorológico vista puedo ver cómo está este desmadre viento y mengua, zonas de sol indican mengua, flecha indicada de velocidad y dirección del viento puedo usar aquí arriba o abajo cambiar la extensión de tiempo a ver si pronóstico meteorológico cambiar el tiempo del pronóstico ok, ok, ok entonces revisamos todo por acá ahí hay lluvia por lo que parece es lluvia no va a llover aquí ahí está lloviendo luego por ahí está lloviendo llueve todo por ahí es lluvia hay secciones que no tienen nada de lluvia por ejemplo entonces llegué y ahí ya no había nada de lluvia ah, pero puedo subir el tiempo de aquí a 10 minutos no hay lluvia a menos donde estoy no entonces de aquí a 20 30 minutos oh, si no puedo bajar no puedo viajar el pasado, obviamente pero de aquí a 30 minutos va a haber lluvia y me indica también hasta que tan como se dispersa también me puede indicar eso hacia donde va y como se disperse oh, mira interesante entonces 30 minutos no voy a ver en la zona donde estoy listo perfecto bien veamos que más ella quiere no hay nada vamos a ver vamos a ver a ver que veo por acá explorar un poco como pues creo que tengo que hacer algunas misiones bueno de mientras misiones después así completar todo algunos pedidos para aumentar las estrellitas de por lo menos acá este lugar centro meteorológico y este pues a ver que tal vas y seguir avanzando con la historia todo este desmadre para lluvia eso es chida pero entonces por el momento la misión que hace falta y después se 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 obviamente la misión de refugio no se ve que sea tanta bronca tanto problema y ya con eso pues pues mucho mejor no nada más busco con su yo pensé que tenía un refugio acá pero al parecer pues no como no fue una parte de la de esta madre de de todo eso o sea no tiene refugio pero sí puedo crear un refugio ya está bien está bien está bien está padre está chido está bonito vamos a seguir avanzando la estructura la estructura es la estructura es la instalación refugio cimiento se 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 esto es lo que me ayuda bastante bueno creo que se puede construir donde sea creo me puede ayudar a este a guardarlo donde yo me sienta más seguro creo no sé puede ser puede ser no lo sé pero me puede ayudar para eso no o quién sabe pero después lo probaré más adelante con eso de la creación de refugios nada más que el problema es que este no puedo crear muchas cosas todavía o no sé te voy a chicar a ver a ver a ver a ver a ver eso de los cristales quirales no se me hace una gran idea bueno por lo menos hasta el momento como no tengo esa idea bueno como según yo no tengo tantos cristales quirales pues como que no me gusta mucho tener que gastar eso para poder pues tener un una plataforma extra mucho para cargar cosas no ay que más viene ok entonces me eh necesito esto y esto otro otro Puedo poner acá, allá, aquí ya A ver que más, a ver que más 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 A ver que más